Está ya, abro. No, pues guau. ¿Qué es? Para el futuro. Dice que para los santos reyes te traen los. Mira esta caja, mira la caja. Hay que medirla. Hay que medirla, ¿qué? Es que la página de Xbox pusieron que medía 17.5 por no sé cuánto. Sí, por todo. Y decía que la Xbox 1 empezaras a medir las cajas. ¡Oh, nice boy! Ya sabía. ¿Ya sabías tú? ¿Ya sabía Max? ¿Cómo sabía? Nada más sabía porque es el box. Pues estás cara de alegre pues. ¿No estás alegre? ¿Te vas a usar Grumpy Cat? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedes ver? ¿Ya crees que es el error? ¿Ya? ¿Ahora lleva a tener